Tras la difusión de imágenes de pasarelas en muy mal estado, ATV pudo verificar que se ha reparado una de ellas, Milagro, ubicada en la avenida Juan Pablo II. El 18 de noviembre, vecinos y peatones pedían reparar dos pasarelas de la avenida Juan Pablo II por el peligro que representaba la falta de barras metálicas. La más afectada, la avenida Costanera, fue reparada. Sin embargo, la pasarela en puertas de la Universidad Pública de El Alto aún sigue deteriorada. En aquella oportunidad, la Dirección de Obras Municipales se comprometió a refaccionar las mismas y cumplieron, pero solo en parte, porque se olvidaron de algunos detalles en ambas pasarelas.